Hablar de corresponsabilidad es hablar de reparto de tareas, pero sin olvidarnos que hablamos también de responsabilidad. Yo comparto. Porque cuando compartimos, yo soy más libre y mi pareja es más independiente. Yo comparto. Porque en el hogar no hay que ayudar, hay que compartir. Yo comparto. Porque yo asumo mis responsabilidades en casa. Yo comparto. Porque mi tiempo también es importante. Necesitamos tiempo propio. Yo comparto. Porque además de tiempo, también quiero espacios propios. Yo comparto. Porque me quiero implicar en la educación de mis hijos. Yo comparto. Porque su tiempo es tan importante como el mío, yo comparto. Porque educar es algo de dos, yo comparto. Porque al igual que yo, ella también trabaja fuera de casa. Yo comparto. Cuando compartimos, el beneficio es mutuo. Yo comparto. Porque yo cyber-evolución. Gracias.